¿Qué pasa si usted me habla de la falta de seguridad debido a la situación social, al aumento de la delictosidad? Bueno, yo creo que un plan económico excluyente facilita la inseguridad, más allá de las posibilidades de represión. Pero lo más grave de todo esto es la falta de justicia y la impunidad total. Si el gobierno ha armado un poder judicial para servir a sus intereses y no precisamente para servir a los ciudadanos, realmente la inseguridad en ese sentido es total. Nadie puede hoy ir a reclamar justicia porque hay una enorme cantidad de jueces que son cómplices del gobierno. Si hablamos de la justicia, usted piense que no se pueden remover los jueces. Yo no soy partidario de esta teoría peregrina de poner a los jueces en comisión. Ya hemos tenido una experiencia bastante desagradable en el año 49, pero que habría que agilizar los medios para sustituir a estos jueces. Y bueno, la única forma de sustituirlos es mediante los tribunales de enjuiciamiento y echarlos, que es lo que se merecen los jueces cómplices. En otro orden de ideas, yo creo que hay que controlar más a las fuerzas de represión porque no se puede permitir bajo el pretexto precisamente de la seguridad que se siembre la inseguridad deteniendo a la gente arbitrariamente o siendo maltratada por las fuerzas presuntamente de seguridad. Esto habría que hacer una profunda limpieza en las fuerzas de seguridad, especialmente en Provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.